¿Qué es Jesús y sus discípulos? Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos muestra una realidad que es Jesús, este Dios hecho hombre que viene para nuestra salvación, dispuesto a sanarnos, a curarnos, a darnos la fuerza para poder seguir adelante. Pero para que eso se dé, no porque Dios no lo quiera ni lo pueda, sino porque Él así lo decide, necesita de nuestro sí. Y queda claro acá que era la gente que tenía la iniciativa de ir al encuentro de Jesús para que Él pudiera sanarlos, para que Él pudiera lograr ese milagro en la vida de cada uno de ellos. Y Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, Él siempre está ahí, a la expectativa, para que cuando nosotros le podamos abrir el corazón, Él entra y de ahí nos concede lo que más necesita en nuestra vida. Por eso el desafío es no que Dios tome o decida en algún momento hacerlo, sino que nosotros podamos abrir nuestra vida para que Él que está ahí ya esperando pueda actuar. Necesitamos de la fe. Y esa fe es un regalo que Dios nos ha dado para que libremente nosotros la usemos, la cultivemos, la dejemos crecer o no. Por lo tanto, para que, reitero, ese milagro se dé, necesita de nuestro sí, de nuestra apertura. Por eso pidamos al Señor la gracia de que cada vez que nosotros abramos nuestra vida y nuestro corazón a su presencia, el Señor actúe. Pero para eso también nosotros tendríamos que tener esa iniciativa de salir a su encuentro, de plantearnos como somos, de mostrarle nuestra vida y decirle, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, concédeme aquello que es lo mejor para mi propia vida. Que confiemos en Él, que nos abandonemos en su presencia y que seamos capaces entonces, con humildad, pero con decisión, ir siempre al encuentro de Jesús con nuestras manos abiertas para que Él llene toda nuestra vida. Que así sea.